El día de hoy te voy a explicar cómo puedes crear una cuenta de Paypal para tu negocio o empresa así que continúa viendo este vídeo. Para esto lo primero que debemos hacer es ingresar en la página oficial de Paypal en este caso Paypal de negocio que es paypal.com slapbusiness una vez que estemos aquí nos va a llevar a este apartado y aquí simplemente le daremos al botón de abrir cuenta ahora como ves en pantalla nos van a preguntar qué tipo de cuenta queremos abrir y también nos recuerdan que es totalmente gratis en este caso nos dan la opción de una cuenta Paypal personal o una cuenta Paypal de negocios en este caso como lo que queremos es abrir una cuenta Paypal para un negocio o una empresa vamos a utilizar esta opción de negocio y le daremos al botón de registrarse una vez que presionemos allí nos va a llevar al apartado en donde vamos a tener que rellenar el formulario para poder aperturar nuestra cuenta de Paypal aquí como ves en pantalla lo primero que nos piden es un nombre legal tanto nombre y apellido, dirección de correo electrónico y una contraseña aquí en nombre y apellido legal es el nombre y el apellido de la persona titular como dueña de la empresa voy a proceder a rellenar estos datos y continuamos una vez rellenado todos los datos vamos a bajar un poquito y aquí vamos a aceptar los términos y condiciones de Paypal y le daremos al botón de aceptar y enviar aquí como ves en pantalla ya nos dan la bienvenida a nuestra cuenta de Paypal y le daremos en donde dice comience a activar su cuenta aquí nos piden que ingresemos información básica referente a nuestro negocio en este caso nos dan dos opciones si somos un vendedor particular o negocio propio o que vende ocasionalmente y va a utilizar Paypal para recibir pagos frecuente o una empresa registrada o una organización sin fines de lucro en este caso si tú tienes una empresa totalmente establecida pues vas a seleccionar empresa pero en este caso yo soy un vendedor particular con un micro negocio así que voy a seleccionar la primera opción y ahora vamos a tener que ingresar datos de nuestra empresa tales como nombre de la empresa, qué tipo de negocio es, cuál es mi fecha de nacimiento, cuál es mi nacionalidad vamos a agregar un número telefónico para verificar la cuenta y vamos a tener que agregar la dirección residencial de nuestro negocio voy a proceder a rellenar todos estos datos y continuamos una vez rellenada toda esta información simplemente le daremos al botón de siguiente aquí ahora como ves en pantalla nos van a pedir más información referente a nuestra empresa aquí vamos a tener que colocar el número de registro de nuestra empresa cuál es la divisa principal de nuestra empresa esto quiere decir la moneda que normalmente manejamos qué producto vendemos, si tenemos página web y dirección comercial de la empresa voy a proceder a rellenar estos datos y continuamos una vez rellenado todos estos datos simplemente vamos a bajar y le daremos al botón de siguiente y eso sería todo como ves en pantalla ya estaría prácticamente todo listo ahora solamente faltaría verificar nuestra dirección de correo electrónico en este caso le daremos ir a la página principal de Paypal y vamos a abrir lo que viene siendo nuestra dirección de correo electrónico y aquí vamos a tener que confirmar nuestra dirección aquí vamos a ingresar en el correo de confirmación y vamos a confirmar la dirección de correo electrónico vamos a ingresar la contraseña que acabamos de crear y le daremos al botón de iniciar sesión y como ves en pantalla ya se habrá verificado aquí de manera automática nos va a llevar a la página principal de Paypal en donde el siguiente paso que nos pide es asociar una cuenta bancaria para poder empezar a recibir los pagos directamente de Paypal a nuestra cuenta bancaria en este caso como ves en pantalla ya tenemos todo configurado y la cuenta ya estaría lista para empezarse a utilizar y esto ha sido todo por este pequeño tutorial si este vídeo te ha servido de algo espero que me apoyes dejando tu gran like y suscribiéndote al canal si quieres algún otro vídeo referente a Paypal con alguna otra configuración o resolviéndote cualquier duda házmelo saber allá abajito con un comentario y próximamente lo estaré realizando espero que te haya servido muchísimo y nos vemos en la próxima